Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas todos a la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por su interés en participar en este webinar sobre las elecciones del año 2021, qué hacer con ellas y qué hacer con la reforma política en medio de la situación de emergencia por la pandemia que estamos viviendo. Un comentario brevísimo para empezar sobre las elecciones del juego, después de darles las gracias por su interés. Hemos puesto a todos en silencio porque hay muchos participantes y si no lo hacemos se genera un ruido de fondo que va a resultar un poco incómodo. Entonces están todos en silencio, pero por favor siéntanse con total libertad de hacer comentarios y de hacer preguntas a través del chat. Nosotros vamos a estar atentos a sus intervenciones y en la medida en que el tiempo lo permita y lo podamos hacer, iremos recogiendo sus sugerencias, preguntas, comentarios. Como todos ustedes saben, los plazos del proceso electoral 2021 siguen corriendo en medio de la emergencia. Hace unos días los organismos electorales cerraron el padrón electoral para las elecciones del año 2021 y ayer vencía el plazo para que los partidos políticos inscritos se adecuaran a los nuevos requisitos que planteó la ley de organizaciones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones acaba de tomar una decisión de suspender esos requisitos. Lo menciono como una manifestación de que pues está corriendo, ¿no es cierto? El presidente de la República ha expresado también en una conferencia de prensa de que las elecciones se realizarán. Él dijo abril del 21, reafirmó una vez más que él no será candidato y que el 28 de julio pues debería haber una transferencia de mando. Pero ciertamente la cosa está complicada porque la atención está puesta como debe ser en la emergencia, pero los plazos siguen corriendo. Se están presentando en el Congreso iniciativas legislativas de diferente tipo y para conversar sobre estos asuntos es que hemos organizado esta reunión y contamos con la presencia de Fernando Tuesta. Fernando Tuesta es profesor de la Escuela de Gobierno, es profesor nuestro en la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Él, como ustedes saben, es doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de San Marcos, es magíster en Sociología, tiene estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Él fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y también presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, de la cual yo también tuve el gran honor de ser parte. Y bueno, estamos muy contentos de contar con su participación y él es una persona muy autorizada para hablar de estos asuntos. Y contamos también con la señora de María Alejandra Campos. Ella es egresada de la especialidad de Ciencia Política de nuestra universidad. Ella ha sido hasta hace algún tiempo editora de la sección política del Diario del Comercio, ha sido consultora en diferentes instituciones y, bueno, continúa siendo comentarista política a través de su columna semanal en el Diario del Comercio. Entonces, con ella también comentaremos sobre estos asuntos. Gracias, María Ale, por aceptar. Y bueno, ya hice una brevísima introducción de algunos temas del asunto, del tema que nos convoca. Fernando Tuesta ha escrito un par de columnas de opinión, planteando algunos asuntos que deberían guiar la discusión y el debate sobre qué hacer frente a las elecciones del 21. Entonces, démosle la palabra a Fernando para que él nos cuente cuál es su posición general sobre cómo enfrentar estos asuntos. Y ya luego iremos entrando, viendo más detalles sobre algunos temas específicos con María Alejandra. Y bueno, esperamos terminar esta reunión pocos minutos antes de las nueve de la noche. Así que, Fernando, te escuchamos. Gracias, Martín. Buenas noches. Un saludo a ti y a María Ale, que nos acompaña, así como los asistentes en esta reunión. Bueno, hasta hace relativamente poco, digo, hace una semana, hablar sobre las elecciones era hablar de algo muy lejano. Incluso hasta en redes sociales se decía, eso no es de importancia actual. Sin embargo, el presidente de la República, como lo has recordado, el día de ayer se manifestó en relación a su no presentación como candidato, cosa que además está prohibido por la Constitución, lo hizo bien de todas maneras en aclarar, porque sus opositores señalaban que muchos de sus actos están en relación a su interés en aprobar una reelección. Pero además dijo dos cosas más, que las elecciones iban a ser en abril del próximo año, o sea, la fecha que señala la Constitución, y se preguntaba, ya afirmando en realidad, que la imposibilidad o dificultad de realizar las elecciones primarias. Creo que lo primero fue bueno, lo segundo quizá no tan bueno, porque en realidad lo que hay que preservar, y eso es lo que he señalado, digamos, de manera continua, no es tanto la fecha de una elección, sino la fecha del cambio de mando, el origen del periodo de, por un lado, gobierno y de mandato parlamentario. Y eso es el 28 de junio. Alrededor de esta fecha es donde se tiene que organizar el conjunto del proceso. Un proceso electoral es además un evento muy singular, porque está construido, constituido por etapas preclusivas, es decir, unas alimentan a la otra, y una vez cancelada esa etapa viene la siguiente. En consecuencia, mi preocupación va en que los principales actores políticos están interesados en cambiar fechas nada más. Y acá de lo que se trata, repito, fijar en realidad el interés y el objetivo del cambio de mando, por un lado, y por otro, que el proceso electoral sea participativo, obviamente democrático, hechos a través de elecciones limpias, transparentes, pero además que den garantías de seguridad sanitaria, que es, a final de cuentas, lo que importa. Pero miren bien, el presidente expresó esto en su conferencia de ayer e inmediatamente, entre ayer y hoy, se han presentado todos proyectos de ley. ¿Y cuál es el interés de los proyectos de ley? Básicamente de Podemos, Perú y de Acción Popular. Simplemente cancelar las elecciones primarias. En sí mismo, eso no es que hay que estar en desacuerdo, sino que mirado en su conjunto y mirado y observado, observando y leyendo los proyectos de ley, en realidad es casi un pretexto, uno para deshacerse de algo que no querían, algo de lo que no querían que era fundamental en la reforma política. Pero además, y eso lo podemos extender en algún rato, tiran a la borda lo que es el aspecto de la reforma política en relación a los partidos políticos, democracia interna, selección de candidatos y otras cosas más. Es decir, no se preocupan de conjunto, sino de algo que les incomodaba. Entonces, esto ya es un peligro, porque en realidad, si es que no se toman medidas acertadas desde ahora, mirando, repito, de manera integral el proceso, vamos a tener problemas más adelante. Esto es como una primera impresión, Martín. Bueno, a ver, empecemos con impresiones generales. Mariale, ¿cómo es el panorama general? Yo creo que Fernando ha dicho una cosa que es sumamente importante, y es que el COVID les da a los congresistas el escenario perfecto para deshacerse de algo que no quieren. Que no es solo las elecciones primarias, sino en general muchos componentes de la reforma política. ¿Por qué? Porque este es un congreso que uno tiene actores nuevos que no participaron en el debate de la reforma en el congreso anterior. Podemos es un caso, por ejemplo. El FREPAP es otro. Aunque el FREPAP es el partido más cauto hasta ahora, vale decir. Lo otro es que, si bien antes del coronavirus, la reforma política y mantener, digamos, en el debate la mejora del sistema político era prioridad en la agenda pública y se veía en la campaña electoral para las elecciones parlamentarias, ¿no? Digamos, de lo único que más o menos preguntaban los periodistas era reforma política porque no había nada más en la agenda. Y entonces los políticos, pensando que era el único tema popular, se despachaban hablando de eso y sobre todo el tema de inmunidad, que era lo que veían como políticamente más rentable. Al llegar el coronavirus, el escenario cambia radicalmente y ahora los congresistas son perfectamente conscientes de que la reforma política no está entre las prioridades ni de los medios de comunicación ni de la opinión pública, con lo cual agarrar la oportunidad para poder sacudirse de algunos candados que ya se habían aprobado en el Congreso pasado es una cosa que definitivamente están tratando de hacer, ¿no? Y el reflejo de eso es, como mencionaba Fernando, la celeridad con la cual han empezado a plantear proyectos de ley para eliminar las primarias o las internas o regresar al sistema de delegados que existía antes de la reforma sin mayor sustento técnico y sin mayor debate tampoco en la agenda pública. Sí, yo creo que concordamos en que hay que ponerle mucha atención a esto porque, sin darnos cuenta, el Congreso, si es que no hay, digamos, mayor discusión, podría aprovechar el pánico, digámoslo así, para revertir, digamos, ¿no es cierto?, la reforma. Y es más, inclusive, se ha estado comentando proyectos que dicen, bueno, si es que la emergencia continúa, habrá que postergar el mandato del presidente y del Congreso, y si el presidente no quiere seguir al mando, bueno, la presidencia la tendrá que asumir el presidente del Congreso y el presidente del Congreso tendría que conducir el proceso electoral, ¿no? Entonces, claro, suena, lamentablemente, ese tipo de versiones suenan a que están aprovechando la coyuntura para intentar quedarse más tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, una situación como esta no podría, no debería darse y hay que estar muy atentos, ¿no? Pero ya para ir entrando a desmenuzar estos asuntos más en general, yo les propongo que empecemos hablando de lo que viene más cerca en el calendario electoral, ¿no? En el calendario electoral venían dos cosas. Una, que ya se acaba de comentar, que ya se acaba de decidir, mejor dicho, es la necesidad de que las organizaciones políticas inscritas se adecúen a los nuevos requerimientos de la ley de organizaciones políticas. Esto ha quedado suspendido, yo al menos no tengo claro si es que ha quedado cancelado o se ha postergado, ¿no es cierto? Esto deberíamos tenerlo más claramente definido. Y luego, hacia el mes de julio, si no recuerdo mal, vence más o menos el plazo para que nuevas organizaciones políticas se presenten, ¿no? Recordemos que Verónica Mendoza, Jorge Nieto y otros líderes políticos, digamos, estaban haciendo el esfuerzo para inscribirse y participar en las elecciones. Entonces, obviamente es correcto que hay que flexibilizar y hay que adecuarse a la situación actual, pero tampoco puede ser que no le pidamos nada a los partidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo abordar este asunto, Fernando? Bueno, nuevamente, la idea es de abordarlo para empezar, decía, de manera integral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es postergar lo más posible la elección general. Y esto quiere decir incluso más allá de abril. Por eso es que no me gustan las declaraciones del presidente. Donde, además, todos discuten en relación que si se cambia abril es como si se cayera todo. No. En realidad, se tiene que postergar todo lo que se pueda lo más cerca de 28 de julio. Porque eso te da tiempo. Te da tiempo, evidentemente, para que si es que tenemos vacuna, esto se extiende y pueda ser aplicada. La inmunidad, en realidad, en relación a la coronavirus, se extienda, porque estamos hablando de acá a un año, ¿no? Entonces, si se plantean las elecciones, por lo menos lo planteo como propuesta, que puede ser incluso hasta la tercera semana de junio, incluso una sola vuelta electoral. Entonces, si eso es así, todo el cronograma comienza a variar hacia el día de adelante. Entonces, tú ya tienes, puedes postergar y, a su vez, el tiempo te da para, por ejemplo, inscripción de candidaturas, antes inscripción de candidaturas, elecciones internas, antes elecciones internas, inscripción de partidos. Entonces, no lo tendrías en julio, sino lo tendrías después. Pero si lo único que se hace es postergar un evento nada más, lo que haces es presionar hacia abril. Ese es el problema. Comienzas a complicar el proceso. Y, además, el Congreso se va a dedicar a esto una sola vez. No es que va a dar sucesivas leyes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ser una discusión, repito, de manera integral. Y acá viene el tema. Hay 24 partidos políticos inscritos legalmente. Muchos de ellos, me imaginarán, son básicamente vientos de alquiler. Entonces, no podían llegar a conseguir los 24.000 militantes que exige la ley. Esto les ha salvado. Pero, evidentemente, se tiene que postergar. Pero, de la misma manera, los partidos o aquellas organizaciones que estaban intentando recoger los miembros para inscribirse. Tú has dicho, has citado los esfuerzos de Jorge Nieto, los esfuerzos de Verónica Mendoza, quizás Salvador del Solar. Entiendo que George Forsyth está en lo mismo a algunos otros, ¿no? A quienes se les tiene que dar, evidentemente, la misma oportunidad que se les da a los partidos inscritos. Pero eso es nuevamente un tema. Y en relación a lo que has recordado sobre el acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones. No hay resolución. El acuerdo dice, bueno, el día de hoy, 16, no es el último día de adecuación. Se suspende, dice. Ahora no dicen más. ¿Qué cosa es suspender? Que, en general, no va a haber ese requisito, no lo van a tomar en cuenta. O se suspende, quiere decir, postergar la fecha. El jurado no lo ha decidido. No lo dice porque no lo ha decidido. Ellos también están en plena discusión. Lo que abone, indudablemente, a la incertidumbre. Y más todavía, y eso empeora, si ante la incertidumbre, como ha dicho Mariale, no se somete esto, en primer lugar, a debate. En segundo lugar, a reconocimiento. ¿Saben qué es otra cosa que es fundamental? ¿Qué están haciendo los otros países ante situaciones más cercanas a elecciones? Por ejemplo, Bolivia tenía elecciones ahora en mayo. Chile lo ha postergado, por cierto. Chile lo ha postergado. Estados Unidos tiene en noviembre. O sea, muchísimos meses antes que nosotros. Entonces, simplemente decir, nos deshacemos de las primarias, que es algo que es un pretexto, o colocamos una fecha acá, creo que es el método que nos lleva al fracaso y a mayores problemas. Ok. Mariale, yo no sé cómo ves este mismo asunto, y quizá también podrías comentarnos cómo ves, digamos, la definición de los partidos y de los candidatos que pueden participar, ¿no? Y qué efectos probablemente pueda tener, ¿no? Porque un escenario es que los partidos inscritos digan, bueno, ya nosotros no tenemos que adecuarnos a nada, y ya no hay tiempo para que nadie más se inscriba, ¿no? Y cierran la posibilidad de que otros candidatos aparezcan con inscripción propia, ¿no? No sé cómo lo ves. O sea, creo que acá estamos en un escenario en el cual lo ideal choca brutalmente con la realidad. Y la realidad es que tenemos partidos, que lo sabemos perfectamente bien, partidos muy precarios, que tienen la excusa perfecta para hacer lo que mencionabas y no cumplir con ningún requisito nuevo, coger su inscripción y llegar a las próximas elecciones sin haber hecho mayor cambio en su organización. Sobre el tema del jurado, sobre lo que han decidido hoy día de la suspensión de la adecuación, por ejemplo, la cantidad de militantes requeridos debería ser uno de los requisitos más fáciles a cumplir, ¿no? El tema de las primarias, por ejemplo, ya era mucho más complicado. Pero lograr 24.000 inscritos para un partido como Fuerza Popular no debería ser, y cito además a miembros del partido, no debería ser un gran esfuerzo, sino que deberían poder hacerlo sin sudar mucho. Sin embargo, hay otros partidos, porque son efectivamente 24, mucho más débiles, con organizaciones mucho más débiles, que no tienen incentivos para querer sacar adelante ni siquiera el tema de la adecuación de sus organizaciones. Entonces yo creo que va a haber una tensión muy grande entre lo que quiera hacer el jurado y el lobby que se pueda hacer desde el Congreso o las iniciativas que se quieran aprobar desde el Congreso para no solo, digamos, modificar el cronograma electoral, que me queda clarísimo, como dice Fernando, que es una cosa indispensable, sino modificarlo de manera tal que los cambios que tenían que hacer los partidos en el camino se vean postergados para el 2022 o ya en el peor de los casos para las próximas elecciones. Y sobre el tema de quiénes podrían candidatear, creo que los que no tienen partido inscrito ahorita están en una posición sumamente desventajosa, porque ¿qué va a hacer Jorge Nieto? Amarrarse en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones. No tiene elementos para negociar políticamente que le permitan inscribirse si es que se dé el caso en el cual ya no logran acomodar los tiempos para que nuevos partidos entren a la carrera. Lo mismo pasa con Verónica Mendoza. El único representante de la izquierda en el Congreso es el Frente Amplio y el Frente Amplio no tiene ningún incentivo para hacerle el favor a Verónica Mendoza de que inscriba a su movimiento. Yo entiendo que Salvador del Solar no va a postular, pero, digamos, si es que algún partido nuevo quisiese llevarlo de candidato, el resto de partidos que ya están ahí no tienen ningún incentivo para abrirle la puerta a alguien como del Solar o como Forsyth, que son personajes populares y que podrían hacerles la competencia. Lo cierto es que con los candidatos que hay ahorita en el bolo en capacidad de participar, no se necesita mucho para pasar a segunda vuelta si es que vamos a tener una campaña del tipo que parece vamos a tener, no es decir, sin publicidad en televisión, sin publicidad en radio privada, es decir, sin mítines o sin grandes movilizaciones, terminan siendo los candidatos de partidos que ya tienen inscripción y que tienen algo de visibilidad en esta coyuntura los que están mejor posicionados para una campaña electoral. Claro, digamos, y vamos a ir otra vez a personajes que tienen aceptación popular pero que no tienen partido, que tendrán que negociar e ir con un viente de alquiler, ¿no es cierto? Y repetir muchos de los problemas que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Por eso es que mantenerlas internas es importante, ¿no? O sea, porque los partidos que tienen representación, que ya tienen inscripción, deberían elegir a su candidato de manera democrática, aunque sea dentro del partido, si es que no se van a hacer primarias. Y si es que hacen la figura de delegados que todos sabemos que democrático tiene muy poco, van a terminar poniendo al hijo dentro del vientre sin que sea elegido democráticamente por el partido, ¿no? Exacto. Y ya para entrar a ese tema, ¿no? Digamos, hay todo un problema que acabamos de marcar sobre la adecuación de los partidos a los nuevos requisitos y la inscripción de organizaciones. Ok, que no sabemos cómo va a terminar resolviendo. El paso siguiente, como decías, son las elecciones internas y las elecciones primarias. Uno diría, bueno, como que uno entiende que las elecciones primarias van a ser muy complicadas dado el contexto de la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Pero como que algo irrenunciable debería ser tener elecciones internas mínimamente democráticas, ¿no? Y recientemente, como Fernando recordaba, por ejemplo, Acción Popular ha presentado un proyecto de ley sobre las elecciones internas que básicamente lo que dice es sigámoslo haciendo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Con una convención de delegados y con el apoyo técnico de la ONTE, pero, digamos, es básicamente seguir como hasta ahora, ¿no? Y como que ese debería ser un mínimo en el cual no deberíamos exigir, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo lo ves, Fernando? Mira, el apresuramiento de la presentación del proyecto de ley tanto ayer como hoy, o salvo que los dos sean de ayer, inmediatamente habló el presidente Vizcarra, era para, uno, deshacerse de las primarias y luego regresar, efectivamente, a lo que ustedes han señalado con este tipo de internas, manejado básicamente por un grupo de la dirección del partido, o jefe o dueño del partido. Quizá el público no reconozca, quizá se confunda, pero en realidad lo que se había aprobado en la ley es que las elecciones internas de los partidos iban a ser elecciones abiertas, o simultáneas, obligatorias, organizadas por la ONPE, y que el Jurado Nacional de Elecciones, CRN, tenía también intervención en ellas. Y los resultados eran vinculantes dentro de un proceso con etapas, digamos, dentro del modelo de la reforma. ¿Qué hizo el Congreso anterior? En la disposición transitoria dijo, está bien las primarias, pero vamos a hacer unas privas que se llaman las internas, donde vamos a participar los 24. ¿Y qué iban a hacer las internas? Tal como siempre lo han venido haciendo ellos. Es decir, la selección a cargo de un grupo o la cúpula del partido del dueño, y luego las primarias, ¿qué iban a hacer? Ratificar lo que ellos ya habían escogido. Es decir, una farsa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se deshacen de las primarias. Y luego dicen, bueno, de todas maneras hay que hacer internas, ¿no? Y entonces, ¿qué han hecho? El proyecto, por lo menos lo que pretende el proyecto. Varias cosas. En primer lugar, dice, fue la intervención de los organismos electorales. Quiere decir que el RENIC no hace el padrón, el jurado no, imparte justicia en segunda instancia, la OMP no organiza las elecciones. ¿Quiénes la van a organizar? Ellos. Nuevamente, como antes. Luego dice, hay tres modalidades, abiertas, cerradas y por delegados. Todos sabemos que lo hacen por delegados. ¿Sí? Y luego dicen, ¿cómo intervienen los organismos electorales? Solo la OMP. ¿Cómo? Asistencia técnica. Asistencia técnica es una función acotada. Le prestas las ánforas. Le dice más o menos cómo tiene que hacer su manual de elección. Nada más. Y muchas de estas elecciones sabemos que eran cuestionadas, no pues por gente externa, nosotros, por los propios militantes. Por los propios militantes. Bueno, eso quieren. ¿Qué más dicen? Que no se va a hacer de manera simultánea. Si no se van a hacer entre los 165 y los 200 días antes de la elección. Quiere decir en 65 días. Ahora, imagínense ustedes que los 24 partidos, además, ahí sí es obligatorio, le piden a la OMP asistencia técnica, cada uno según su modalidad, los 24, en días distintos, pero además presencial. Lo curioso de esto es que dice, no primarias por el coronavirus, pero sí internas hechas por nosotros presencial. O sea, es claramente, digamos, una manipulación de lo que deben ser, o el interés que trasciende, digamos, esta idea de un objetivo del bien común, digamos, de una buena elección, ¿no? Lo quieren hacer presencial, así sea por delegados. ¿Y saben lo que significa eso? Riesgo. Porque además las periodistas internas tienen que ser antes de las primarias. En segundo lugar, costoso. Pero además, riesgo. Arriesgan a sus militantes y al personal de OMP. Por supuesto que sí. Pero además, repito, es costoso. Eso es lo que está en el proyecto de ley. Regresar a lo anterior. Es decir, Chao Reforma. En pocas palabras, como ha señalado Mariano, en realidad, el coronavirus es un pretexto. Fuera primarias, fuera reformas. ¿En qué quedaría todo esto? En 24 partidos que participan. Ojo, las primarias te dieran un filtro para que no lleguen los 24. Ahora participan los 24, ¿no? Y ahí viene el tema. Cierran los nuevos. ¿Qué va a ocurrir? Candidatos presidenciales que no tienen partidos, pero también partidos sobre todo vientos de alquiler que no tienen candidatos. Es decir, lo que tantas veces hemos dicho, esta suerte de matrimonio de interés, ¿no? De migrantes, ¿no? Una vez que terminan, cada uno por su lado. O sea, la política de siempre. Es decir, vamos al bicentenario con las mismas reglas, las mismas costuras y costumbres de los partidos de los partidos para repetirle el mismo tipo de representación para que mañana más tarde se deslegitimen. Es decir, vuelta a la tuerca. Tanto esfuerzo en relación a las reformas y este tipo de proyectos de ley atentan de verdad contra la reforma y son claramente la contrarreforma hecha proyectos de ley. Y, Fernando, yo agregaría que no es poca cosa que este proyecto de ley en cuestión que estamos discutiendo sale de Acción Popular, es decir, el partido bandera, digamos, de la democracia nacional actualmente porque es un partido, es el partido más antiguo que está en el poder ahorita, es un partido que se jactó de haber hecho un militante un voto en sus elecciones para definir las listas al Congreso y el proyecto lo presenta el presidente del Congreso. O sea, creo que es un gesto político importante porque no es que lo esté presentando el vocero alterno de la bancada de, no sé, de una bancada con cinco congresistas, está presentando el presidente del Congreso de la bancada con más congresistas y del partido, digamos, que lidera las preferencias electorales en todas las encuestas, ¿no? Partido que, dicho sea de paso, tiene una buena marca pero no tiene candidato. Entonces, es un partido al cual le interesa que se pongan de acuerdo en la cúpula y poder elegir a Forsyth si es que lo quieren invitar o a DelSolar si es que les atraca y conseguir un candidato atractivo sin tener que pasar por el desgaste de hacer unas internas como Dios manda. Esa es que quisiera discúlpame Martín a lo que me parece importante. ¿Cuál era la idea de enfrentar el coronavirus para elecciones internas? Teniendo en cuenta que estas se podían hacer en el verano y con una elección en junio por allí. Era lo que la OMP ya ha hecho durante todo este tiempo. Voto electrónico no presencial, es decir, por internet. Lo hizo hace relativamente poco en el Colegio Médico del Perú. Participaron como 50.000 alrededor. Lo ha hecho en San Marcos, lo ha hecho en los clubes regatas, lo ha hecho en fin. Eso se puede hacer. ¿Qué garantiza? Varias cosas. En primer lugar, seguridad. No tienes que ir a concentrarte y tomar contacto con mucha gente. En segundo lugar, garantizas, ahí sí, lo que tanto dicen un militante, un voto. ¿No? Y puedes llegar evidentemente a todos los militantes. Pero esto no quieren. Pero más se hace en un solo día, es menos costoso ofrece garantías, pero con este proyecto de ley tiras a la borde esta posibilidad. Y estoy seguro que se les pregunta y no van a querer. Y no van a querer porque en realidad este proyecto de ley es recuperar para ellos el control y la forma como se elecciona el partido. ¿No? Y esto es contrario a las necesidades de la participación ciudadana extensa y garantías de un proceso con seguridad sanitaria. Repito, curioso porque en realidad dicen no primarias que van a hacer después de las internas, pero estas internas las quieren hacer presencial. Realmente costosa y seguramente van a rechazar esa posibilidad de que OMP haga el voto electrónico no presencial. Y como va a ser y como sería presencial, claro, va a ir muy poquita gente y tendrán la justificación para ello, ¿no? Creo que es muy importante resaltar que si es que estamos teniendo debilidades en las exigencias para la adecuación de los partidos a la ley de organizaciones políticas, si es que estamos teniendo dificultades para la inscripción de nuevos partidos, si es que muy probablemente tendremos que renunciar a las elecciones primarias por un tema de seguridad y en medio de la epidemia, como que algo que es irrenunciable es la democracia en estas elecciones internas, ¿no es cierto? Además, y la propuesta que está haciendo Fernando es interesante porque además los obliga a los partidos efectivamente a tener un padrón de militantes, ¿no es cierto? Y son los votantes, los votantes del proceso interno son los que están en el padrón. Entonces, por fin tendremos una manera de hacer el proceso de un militante un voto y tendremos por fin una suerte de sinceramiento de quiénes son los verdaderos militantes de los partidos. Creo que además algo que es muy importante es que ya hemos estado hablando de la existencia de partidos cascarón, creo que es muy importante que haya también como un requisito de una participación mínima en estas elecciones internas porque todos saben muchos partidos que son cascarón y no tienen militantes, ¿no es cierto? Y entonces este mecanismo también ayudaría a desnudar a los partidos que no tienen militantes y eso permitiría ir a la elección general con menos de 24 candidatos, ¿no? Porque una elección con 24 candidatos realmente es inmanejable, mucho más, como decía Mariale, si no va a haber publicidad, si no va a haber campañas, mítines y actividades en las calles, ¿no es cierto? Pero entonces ya estamos hablando del tema de las elecciones primarias, ¿no? Entonces quizá vamos acercándonos a esta otra etapa que supuestamente venía en el proceso, las elecciones primarias y un poquito más adelante ya las elecciones generales propiamente dichas, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos abordar esto, Fernando, que ya adelantaste que hay que mover el cronograma? ¿Tú dirías que ya las elecciones primarias son totalmente impracticables o crees que moviendo el cronograma hacia adelante que habría alguna posibilidad de hacerlo? Mira, para mí, si el tema es seguridad sanitaria, en fin, y me parece que es así, estaríamos nosotros convocados para tres procesos electorales, las primarias, primera y segunda vuelta, 25 millones de electores. Evidentemente los pones en fierro. Claro que está en diferentes momentos, uno sería en el verano, el otro, digamos, en abril, el otro en finales de mayo. Pero si es que no se dan garantías, lo que va a ocurrir es que la gente no va a ir a votar o incluso así se mantenga la multa. Prefiero pagar mi multa en realidad a arriesgarme a unas elecciones primarias que mucha gente probablemente no le interesa, incluso también la primera vuelta si se sigue manteniendo en abril. Entonces, mi idea era si pensamos de manera conjunta y solo por esta oportunidad quizás reducirla a una sola elección. Es decir, me refiero a la elección presidencial. Claro, muchos dirán sí, pero la segunda vuelta, miren, la segunda vuelta es un mecanismo más mal implementado en América Latina, es una importación francesa que se hizo en la década del 80, además de manera incompleta con resultados fallidos. En el Perú ha habido elecciones en primera vuelta casi como toda América Latina entre 1931 y 1980. Pero unos dicen, oye, pero si hay una sola elección quien gana va a ser muy poquito, hay mucha dispersión. El elector se comporta de manera distinta según las reglas. Una cosa en dos vueltas y otra cosa en una vuelta. El promedio y la data indica tanto en el Perú como en América Latina cuando hay una sola vuelta hay una mayor concentración en pocos candidatos y el promedio es más alto que el resultado en primera vuelta. Entonces, mi idea es pensar eso porque no podemos exponer en realidad a la gente y no podemos exponer a la baja participación. Si eso es así, entonces, Martín, María Le, mi idea era bueno, pero finalmente tenemos una sola elección pero eso ya sería en junio, tenemos un tiempo bastante prolongado pero ahí hay que aplicar otro tipo de medidas como por ejemplo se pueden hacer otro tipo de medidas para garantizar participación y seguridad. Entonces, puedes doblarlo en sábado y domingo tú puedes ampliar el número de horas de la jornada electoral de 8 a 10 horas tú puedes comenzar a dividir por bloques para que la gente no se junte eso lo puedes hacer ahora con todas las posibilidades que tiene René de identificación tú lo que puedes hacer es eliminar ya los miembros de mesa por sorteo y comenzar a componer los miembros de mesa a través de funcionarios trabajadores de la administración pública y de educación a quienes tú compensas dos días libres por uno trabajado como existe en Uruguay en Colombia en muchos países lo que te permite que las mesas se abran a la hora y no entonces se aglomere la gente esperando que se abran las mesas obviamente más mesas más locales lo que te ahorras en no hacer primarias más cerca de la vuelta lo concentras en una sola elección evidentemente eso es un cambio pero ¿saben qué? todos los países van a tener que hacer cambios ya hay experiencias en otros países donde se están haciendo elecciones por ejemplo a través del correo ahora mismo en Bavaria habido elecciones de esa manera se tiene que estar pensando de qué manera preservar una elección pero en nuevas condiciones porque de todas maneras va a comenzar a ingresar con más fuerza como en todo en la vida está ingresando la tecnología obviamente que permita como en este caso y hablamos por eso de las internas inicialmente a través de internet las elecciones no se pueden resistir no van a ser igual que antes pero nuevamente veamos qué están haciendo los bolivianos lo más cercano o Estados Unidos en noviembre si Estados Unidos mantiene digamos el mismo formato cuando la mitad de los norteamericanos van a votar en promedio y con ahora tenemos cuántos 20 mil muertos ya en Estados Unidos por el coronavirus entonces imagínense esto va a bajar probablemente en noviembre que ustedes saben es el segundo martes de noviembre de este año ¿qué van a hacer? ¿cómo lo van a enfrentar? la gente va a ir a arriesgarse bueno y noviembre está bien distante de lo que nosotros proponemos en junio pero tenemos que aprender las elecciones por un lado de los demás países y aplicarlas adecuar a aquello que nos convenga en términos nuevamente de participación y seguridad así como estamos diciendo que todo vemos que muchas cosas van a cambiar por efecto de la pandemia efectivamente la manera de participar y organizar elecciones va a tener que ser muy diferente ¿qué piensas Mariales sobre esto y qué podríamos especular sobre qué consecuencias va a tener sobre la sobre la dinámica electoral ¿no? o sea este tipo de dinámica ¿a quién puede favorecer? ¿a quién puede perjudicar? ¿no? Sí eso es lo que pensaba justamente y mientras Fernando comentaba la idea de no tener segunda vuelta coincido en que hay que adaptar las elecciones o sea no se puede imaginar que las próximas elecciones van a ser unas elecciones comunes y corrientes bien posiblemente se va a tener que poner horarios diferenciados bien posiblemente se va a tener que aumentar la cantidad de locales de votación en fin una serie de medidas que permitan que no haya tubulización en los locales para que no aumente el riesgo de contagio del virus sin embargo sobre el tema de no hacer segunda vuelta yo me temo que estas elecciones sean similares a las elecciones parlamentarias y a las elecciones municipales que ya hemos tenido que son elecciones que generan muy poco interés porque no hay actores políticos relevantes actualmente en las encuestas los que lideran apenas si llegan al 10% cuando en elecciones anteriores tenías por lo menos un par de candidatos que pasaban los dos dígitos este entonces creo que lo que va a pasar sin publicidad sin mítines y en general con una población que está alejada de la política porque no no se ve no ves a los actores políticos digamos discutiendo una agenda nacional este lo que va a pasar es que vamos a tener una campaña de nanitos que se va a definir en la última semana y donde los que pasen a segunda vuelta van a pasar a segunda vuelta con porcentajes muy chiquititos este incluso si es que solo hay primera vuelta que ganará con 25% pues el primero no me imagino alguien que logre sacar 30 o 40% de intención de voto en estos momentos si pensaría que es importante este y ahí tengo un sesgo profesional porque he trabajado en Ipsos buena parte de mi carrera que se haga que se apruebe un artículo de la reforma que ustedes propusieron que es permitir las encuestas la publicación de encuestas hasta 48 horas antes de la elección me parece porque eso permite a la población ver cómo va la tendencia no tener esta semana de oscuridad en la cual no tienes idea de cómo se van moviendo las intenciones sobre todo cuando son tan chiquitas y tan pegadas y te permite definir tu voto un par de días antes y decir bueno si este va a segundo la verdad es que ya voy a dejar de votar por el décimo tercero y voy a votar por el segundo porque me parece que tiene mayor probabilidad de ganar sobre todo en un escenario en el cual estamos digamos casi que tirando la toalla con que van a participar por lo menos 24 partidos entonces creo que la legitimidad con la cual gana el siguiente presidente que es una cosa bastante seria podría verse golpeada por la falta de interés de la población en estas elecciones y esto podría tener consecuencias bastante graves para nuestra democracia vale decir un presidente débil en el Perú de por sí es vulnerable un presidente con 20% de intención de voto es inviable ¿Sabes qué Martín Mariale? En realidad estas elecciones últimas no despertaron interés por varias cosas la gente quería deshacerse del Congreso no crear uno nuevo estas elecciones además no están enganchadas justamente por una candidatura presidencial y además en una época absolutamente que en general no se hacen elecciones que es en enero la gente está en otra cosa pero las siguientes elecciones la gente va a saber claramente que es elección presidencial y va a saber claramente que este ya es un Congreso de 5 años el interés de todas maneras va a ser distinto y entonces ahora bien sobre las campañas las campañas claro no hay posibilidad de que los partidos contraten fuera de la franja electoral pero la idea es que justamente crezca la franja electoral tanto en tiempo que también lo planteamos en la reforma como en hora por día y esto sí va a permitir además que el uso intensivo por ejemplo de redes sociales si bien es cierto ha ido creciendo ahora va a ser mayor y la gente va a buscar la gente se adecua también a la nueva forma de elección y nuevamente la forma como la gente se acerca a una elección está dada también por reglas una cosa es dos vueltas y otra cosa es una sola vuelta donde la gente sabe que tiene una sola bala y entonces se comporta de manera distinta tiende a agruparse en los pocos partidos miren en 1980 que fue la última vez que hubo una sola una sola vuelta saben cuál era el claro mensaje a los electores no pierdas tu voto porque no hay dos vueltas no pierdas tu voto es una sola y es por eso que por ejemplo Fernando Belagón de Terry ganó las elecciones con un 45% de los votos su lista parlamentaria fue menos había más dispersión pero mucha gente el último abandona a su candidato vota probablemente por su lista parlamentaria repartió y va a votar por el candidato presidencial nuevamente la data indica que en elecciones una sola vuelta como hay países Panamá Paraguay Venezuela México que tienen una sola vuelta todos los países de América Latina tenían una sola vuelta nuevamente repito la reforma de incorporar el balotazo segunda vuelta en América Latina fue una incorporación de los franceses mal hecha porque los franceses hacen dos vueltas también la parlamentaria y tienen un diseño que es largo a explicar por lo que mucho se ha discutido en relación a la segunda vuelta pero además si todo lo que tenemos que hacer por una sola elección desdoblamiento en días meses etcétera no resiste dos veces entonces hay que pensar yo sé que es atrevido entiendo que es algo nuevo la gente tiende a resistirse sobre todo los políticos pero yo no veo otra manera no veo otra manera y además de esa manera es decir en una sola elección garantizas en algo la participación garantizas en algo la participación y totalmente de acuerdo Mariale que se debe permitir la publicación de encuestas hasta el último día porque además se evita de esta manera las encuestas truchas que siempre se dan en esta semana de oscuridad y ahora los electores tienen todo el derecho de tener la información disponible para elegir incluso sé qué manera elegir de manera estratégica porque saben por ejemplo si es de una sola vuelta es estratégico ya más el voto que un voto cuando se dice informado pero con las características estas en una sola vuelta Yo quisiera recalcar sobre la importancia de las dadas las características de este proceso electoral que tendríamos el próximo año la importancia efectivamente de discutir el tema del financiamiento y la ampliación de la franja electoral creo que es muy importante que en estas elecciones internas de los partidos hay algún mecanismo de filtro para no tener 24 partidos porque con 24 candidatos todo se complica y otra cosa más que los resultados en las elecciones internas nos permitan eliminar el voto preferencial porque al ruido que habría con 24 candidatos presidenciales le sumas la campaña del voto preferencial de todos los candidatos sería realmente un desastre entonces yo creo que estas son cosas que hay que ir tomando pues madurando para tomar decisiones ya estamos terminando Mariale una reflexión final y le damos la palabra final a Fernando para que también nos diga qué exhortación que habría de hacer al gobierno al poder ejecutivo al presidente del congreso a los organismos electorales respecto a estos temas Mariale mira yo creo que este proceso electoral tiene dos grandes retos el primero es la incertidumbre porque ahorita estamos hablando de cómo diseñar un proceso cuando no tenemos idea de qué va a estar pasando el próximo año cuando sea cuando toquen las elecciones podría haber una vacuna podría no podría haber un nuevo pico de coronavirus podría no podría ser que la epidemia simplemente haya pasado y no haya necesidad de tomar tantas precauciones sin embargo son decisiones que se tienen que tomar hoy porque efectivamente es un cronograma electoral que requiere ir avanzando por etapas y por ende tenemos que tomar decisiones ahora con el poquito de información que hay y poniéndonos en el peor escenario posible el otro gran reto es el problema de la falta de representación del ejecutivo en el congreso y eso es un problema bien grave porque si bien nosotros podemos acá sentarnos a discutir muy civilizadamente sobre los mejores criterios técnicos para que las elecciones sean lo mejor posible el próximo año la verdad es que en el congreso el incentivo es político y el incentivo político por excelencia es la supervivencia y no hay nadie que los detenga porque no hay un solo voto del ejecutivo que pueda ir y poner el pare ahí y hacer contrapeso con todo el resto de fuerzas políticas que realmente lo único que les interesa es tener un boleto en el bingo de las elecciones del próximo año con los 24 partidos o los 30 partidos que logren inscribirse con lo cual es bien difícil y creo que la sociedad civil tiene un gran reto de poder empujar lo poco que se puede empujar desde nuestras esquinas a un congreso que la verdad es que está suelto suelto en plaza ¿no? sus anchas decidiendo legislar sobre lo que quiera sin ningún contrapeso muy bien gracias Mariales Fernando ya para terminar sí de acuerdo hay sin llamar un reto que es muy importante que creo que es necesario enfrentar nuevamente creo que es claro para todos o debería ser claro en realidad para todos que el 28 de julio deben hacer un nuevo mandato eso es alternancia al poder así muchos estén entusiasmados con el presidente Vizcarra así estén muchos entusiasmados con el presidente Vizcarra y es necesario entonces fijar repito esa fecha de manera reiterada no estar diciendo acerca de mantener una fecha de una elección de primera y segunda vuelta lo que fuera repito todo se tiene que reordenar en relación a ese objetivo este congreso al igual que particularmente este está compuesto por congresistas que a su vez no se pueden reelegir y eso hay que recordarlo no se pueden reelegir ni estos ni los que fueron disueltos es la primera vez en la historia y por lo tanto tampoco no es que hay un incentivo que se van con todo para ofrecer digamos una alternativa que le favorezca más directamente y por lo tanto allí es donde abro la posibilidad de que el presidente o el ejecutivo en general debiera de jugar con estos con este elemento porque saben que esto de decir las elecciones son en abril y no hay que hacer primarias vale decir la declaración del presidente es como si hubiera sido un guiño al congreso congreso te doy esto tú me apoyas porque no es casualidad que el día de ayer justo ya tenían los proyectos de ley presentados claro son con el respeto que se puede tener a las bancadas mal hechos ustedes ven la parte de sustento y son descripciones ahí no hay sustento y nuevamente al ver digamos la consistencia de los proyectos contravienen contravienen sus propios propósitos o razones entonces si nos enfrentamos a un proceso singular pero el hecho de que estemos en una situación de esa naturaleza no debe de llevarnos a dejar que los actores políticos solamente decían por sí mismos estoy de acuerdo que este es el momento también de sociedad civil medio de comunicación en academia la política es muy importante como para ejercer solo en manos de los políticos muy bien muy buena frase final Fernando y bueno ya estamos sobre la hora yo quiero darles las gracias por esta interesantísima conversación a Fernando a Mariale creo que efectivamente tenemos que propiciar mucho más debate para encontrarle una salida a estos temas y si no pues este tendremos las mismas quejas que siempre hemos tenido de la mala calidad de los políticos de la mala calidad de los partidos y tenemos que arrastrar estos asuntos cinco años más muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta conversación y por favor sean atentos a las actividades de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica y bueno hasta la próxima muchas gracias por su atención chao muchas gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video